Para Pesaro, compartir este escenario dentro de los grandes, grandes de la música norteña. Vamos a servir un aplauso para la pierna china, señor Lupa Tijerina. ¡Dale, dale, dale! ¡Escuña, dale! En un instante, como un instante, de Pesaro, desde Caeta, Jimena y Narbolón dirigieron el refugio en uno Pico Montalvo y se dirigió en la música. ¡Proposo, pero creo que es que lo... ¡Ey! Es un... Es un gran honor tenerlo. En el resto de recuerdos, tengo que agradecerlo. Tanto, tanto que hizo por la música norteña, esta y bastante buena canción. Nosotros, gracias, señor Lupa. Espero que lo sé. ¡Ahí lo va! En el instante, es un gran honor tenerlo. Como un instante, desde Pesaro, desde la Argentina. Esta noche tenemos de 1956, que inició su carrera. Esta noche...